¿Cómo estás? Mi nombre es Blanca Mercado, bienvenido, bienvenida a este tu canal Minimalismo Simple. Si esta es la primera vez que nos visitas, pues te vas a encontrar grandes sorpresas. Te invitamos a que tengas tu pluma y tu cuaderno y tomes nota de los datos más importantes para que puedas poner en práctica de inmediato este contenido. ¿Te parece? Comenzamos. Mi casa organizada. ¿Cómo limpiar paso a paso? Parece simple, pero cuando no tienes bien arraigados los hábitos del orden y la limpieza, necesitamos como un seguimiento personal. Así que he preparado para ti este video, pero bueno, quiero compartir contigo cómo nace la idea de este video que seguramente te será de utilidad. Nos dice Angélica Romero, si no es mucha molestia, me gustaría que compartieras con nosotros una guía detallada de rutinas de limpieza, que sea diaria, semanal o mensual. A muchos nos vendría muy bien, por lo menos a mí sí. Muchas gracias Angélica Romero por tu sugerencia y bueno, lo prometido es deuda y aquí tienes tu video. No es tu video, porque esta es una comunidad en que compartimos todo lo que necesitamos y entre todos nos ayudamos y eso me encanta. Pero bueno, entremos de lleno a este tema. Te voy a pedir lo siguiente. Realiza un plan de trabajo o plan de acción detallado. Decide qué tiempo vas a dedicar. Tienes que tener claro de cuánto tiempo dispones. Se sugiere trabajar por los expertos de dentro hacia afuera o de arriba hacia abajo y realiza un poco por día cumpliendo, así cumpliendo como debe ser, tu horario. Número tres. Ten una lista llamada de verificación de limpieza. Esto te va a ayudar a acelerar el proceso. Con esta guía vas a poder ir checando paso a paso qué se ha cumplido y qué hace falta. Al terminar, número cuatro. Camina por tu casa y disfruta el resultado, porque también tienes que trabajar tu reconocimiento. Ahora sí, tareas diarias. Número uno, hacer la cama. Número dos, tirar la basura. Número tres, barrer. Número cuatro, limpiar encimeras y superficies. Número cinco, lavar los trastes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Esas son las actividades diarias. Pero puedes dividir tu semana. Por ejemplo, los lunes, limpiar la cocina, electrodomésticos, nevera, estufa, azulejos, alacena, fregadero y cristales de la cocina. Los martes, además de las tareas diarias, limpiar baños y espejo. Los miércoles, además de las tareas diarias, habitaciones y cambiar la ropa de cama y sacudir. Los jueves, el salón principal, las ventanas y las actividades diarias, que como las has estado repitiendo, ya cada vez son más rápidas. El viernes, ordenar armarios, limpiar lámparas, interruptores y las actividades diarias. Suena mucho, pero no lo es como lo estás distribuyendo. Por día vas a tener como esa división que hará que en un promedio de una hora o dos, depende del tamaño de tu casa, cubras todas las actividades. Por mes hay otro tipo de actividades, como limpiar lámparas, lavar las ventanas, las persianas o cortinas, darle vuelta al colchón. Recuerda que es una serie de actividades que ya son las más detallistas y que, bueno, ya no serán tan delicadas, puesto que has estado cubriendo tus actividades por semana y también las actividades diarias. Lo más importante es, coloca las cosas donde tenga sentido para ti tenerlas. ¿Y esto cómo voy a saber que tienen sentido? Bueno, que sean de fácil acceso, que sea de forma funcional para ti y que los objetos similares siempre estén juntos. Lo más importante es que tú estés consciente de tu actitud frente al desorden que tiene tu espacio. Todas las casas, inevitablemente, sin darnos cuenta, llegamos a acumular cosas. Eso es normal. Llegamos a ver el desorden como, yo diría que hasta como un mal necesario. Pero esto no significa que estemos condenados al caos. Tú, tú mereces un espacio lindo, ordenado y tranquilo. En verdad te lo mereces. No te acostumbres al desorden o al caos. Consejos. Antes de dormir, reubica los objetos que no queden nada fuera de lugar. Si durante 21 días lo haces, esto se volverá un hábito. Y los beneficios que debes de tenerlos en mente para que esto realmente sea permanente son muchos. Ahorras tiempo, ya no estás buscando cosas, mejora tu salud, mejoran tus finanzas. Y lo que también te va a sorprender, los demás, poco a poco siguen tu ejemplo. También quiero proporcionarte algunos limpiadores energéticos que a mí me han funcionado. Número uno, agua y vinagre con limón y bicarbonato. Número dos, los ahumerios y el incienso. Número tres, las plantas. Número cuatro, las velas. Y el número cinco, abrir las ventanas. Así de sencillo. Recuerda que todo, todo lo que te rodea tiene una vibración e influye en ti. Los objetos que te rodean también tienen esa energía. Así que elimina lo que te robe energía. Que puede ser objetos rotos, botellas vacías, relojes que estén descompuestos, cuadros o pinturas que estén tristes o que generen violencia, objetos que están duplicados. Entonces, un hogar limpio siempre estará listo para recibir nuevas energías y para aumentar esta energía positiva. Pero también para atraer ese tipo de aventuras que estás buscando en tu espacio personal. ¿Alguna vez te han llamado para decir que pasará tu mejor amigo o tu mejor amiga por tu casa en unos minutos ya? Y entonces te pones súper nervioso o nerviosa, pues es que tu casa no está presentable, no está en orden. Y entras en pánico. Si tú acostumbras a tener orden, no solo tendrás más espacio, sino que te sentirás más satisfecho. Y seremos más coherentes. Sí, teniendo una casa en orden y teniendo las cosas que necesitamos y punto. Si ya has hecho la tarea que hemos visto en este video, te habrás dado cuenta que el desorden se genera por la acumulación. Según encuestas realizadas por los organizadores profesionales, el 65% de las personas tienen la sensación de tener su casa desordenada. Pero tú y yo ya estamos conscientes, pues al estar viendo este video, hemos llegado al punto de considerar al orden y el poner orden como algo que genera satisfacción. Y, bueno, hemos decidido dejar ir el desorden. Es fácil. ¿Lo creas o no? Pues solamente tienes que detectar cuáles son tus apegos. Esos apegos a qué cosas. Un estudio de la Asociación de Investigación de Consumidor demostró que existe una relación negativa entre la satisfacción de la persona y el materialismo o consumismo. Los resultados mostraron que las altas aspiraciones de ingresos están negativamente asociadas con la satisfacción de la vida. Es decir, el que tengas altos ingresos o muchas cosas no tiene nada que ver con la plenitud y la satisfacción personal. Aún cuando eso se nos afirma, pues nos han hecho creer que la propiedad es un símbolo del éxito. Pero los estudios clínicos han demostrado que esto no es cierto. Las cosas no son gratificantes en sí mismas, más bien las experiencias que nos brindan. Así que poner orden y limpieza teniendo los objetos que necesitamos realmente es un gran paso para sentirnos en armonía. Muchas gracias por haber estado durante todo este video. Te pedimos que nos dejes tu comentario, sugerencias de nuevos temas que quieras emitir para ti. Y sobre todo te agradecemos por ser parte de este canal y por ser parte de esta comunidad que buscamos cada día ser mejores y mejores personas.